Gracias, Presidente. Muy breve, concuerdo plenamente con el Presidente de la Comisión que este es un caso humanitario, no es político y que creo la mayoría lo vamos a apoyar. Mi preocupación está en que el indultado señala que no tiene familiares, ni en Ecuador, ni en España. Y el cónsul español está diciendo que vaya a pasar sus últimos días con su familia en España. Entonces ahí está mi preocupación, por eso concuerdo plenamente con el colega Morales, de que habría que ver cómo logramos que una vez que se traslade o se haga realidad este perdón, se ha trasladado a España, porque de lo contrario, ¿qué hacemos aquí con esta persona enferma? Tendría que ir a una casa asistencial cubierta por el gobierno ecuatoriano. Entonces yo sí creo que ahí deberíamos ver la forma o el mecanismo para que una vez que haga el indulto, no solamente se recomiende, Mauro, sino que realmente sea ya el gobierno español el que asuma que esta persona vaya directamente hacia su tierra y allí sea el gobierno el que asuma esta responsabilidad. Nada más, Presidente. Gracias. 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 Gracias.